www.elcanerodelacuenca.com Soy de esa tierra de luz, dame ya como no hay dos, en mi lindo Veracruz, tierra bendita de Dios, en toda la región, se oyen alegres cantar, y se acompaña con el sol, entre arrullos de palma, el río le canto con la voz, a mi tierra tropical, que bonito es Veracruz, nunca lo podría olvidar. Cuando comienza el pandango, ya se empieza la final, se arranca con un guapango y se ponen a cantar, allá por la madrugada, se toca por el menor, se oyen con los estonados inspirados, con la voz, yo le canto con amor, a mi tierra tropical, que bonito es Veracruz, nunca lo podría olvidar. www.elcanerodelacuenca.com